Música Astana es la actual ciudad capital de Kazajistán, situada en el centro norte del país y surcada por el río Izhin, contando con 950.000 habitantes, en 710 kilómetros cuadrados de extensión territorial, más una altura media de 347 metros sobre el mar. Astana fue fundada por cosacos siberianos en 1824, bajo el nombre de Akmolinsk, pasando a dominio soviético en 1961, con el nombre Selinogrado, hasta 1991, que, tras la independencia de Kazajistán, se nombró como Akmola. Posteriormente, en 1998, Astana se rediseñó como una urbe moderna y se nombró capital de la naciente república de Kazajistán, tomando su nombre del vocablo kazajo Astana, que se traduce al español como ciudad capital. Astana tiene un clima con inviernos excepcionalmente helados, pues es la segunda capital más fría del mundo, después de Ulaanbaatar, con temperaturas que llegan entre menos 35 y menos 40 grados centígrados, más medias anuales entre 3 y 4 grados centígrados. Las políticas públicas y la administración del gobierno son las actividades económicas principales de Astana, que son impulsadas por la minería y el petróleo, seguido por el turismo que ha cobrado importancia en los últimos años. Destaca en Astana, la Baiterek, que es un monumento que simboliza el árbol de la vida y consiste en una torre de 105 metros de altura, que termina en una esfera dorada de 22 metros de diámetro, en donde hay una plataforma de observación. Imperdible en Astana es el centro de entretenimiento Yanchatir o Real Marquesina, que a manera de una gran carpa gigante, transparente y ocupando un área de 140.000 metros cuadrados, ofrece plazas, un río interno y un centro comercial climatizado. Además, en Astana debe verse el Palacio de la Paz y la Reconciliación, de forma piramidal y 77 metros de altura, más 28.000 metros cuadrados de superficie, con un armazón de acero y hormigón, más cristales de bello diseño en los niveles superiores. La ciudad también alberga la Mezquita de Nur Astana, que con 40 metros de altura, es la más grande de Kazajistán y de Asia Central, destacando sus minaretes que alcanzan los 63 metros de altura y cuya capacidad interna es de 5.000 personas. Por su singular diseño de arquitectura, la ciudad y capital de Astana es un destino que merece conocerse en Kazajistán. Si te ha gustado el video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchimist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche. ¡Suscríbete al canal!